Estimados alumnos, bienvenidos. Mi nombre es José Raúl Auguña. Los invito a compartir hoy un tema que desde los albores de la virología en el país planteó un inmenso desafío para la comunidad de médicos e investigadores científicos y para el país todo, la fiebre hemorragica argentina. Los contenidos de este encuentro están volcados in extenso en el pdf ubicado en el sitio web de la cátedra 1 de microbiología, parasitología e inmunología dentro de la asignatura microbiología y parasitología 2. A la bibliografía recomendada por la cátedra podrán adicionar las citas consignadas en las siguientes imágenes. Son objetivos a considerar en nuestro encuentro de hoy el recapitular las bases esenciales de la patogénesis de la enfermedad, adquirir destrezas que son indispensables para el diagnóstico etiológico, deducir las implicancias de la epidemiología de esta virosis y finalmente comprender las bases de la profilaxis activa y del tratamiento. Fue en 1943 cuando se registraron los primeros casos en el hospital Julio de Bedia del 9 de julio de una extraña gripe con una fiebre muy alta que estaba asociada a un 60% de mortalidad en aquellos pacientes provenientes de áreas rurales aledañas. Fue la descripción del doctor Rodolfo Arriba Alzaga la que describió con absoluta precisión el cuadro clínico de estos enfermos allá por 1955. Pocos años después, en 1958, se declaraba a esta enfermedad un problema de salud pública. Vemos aquí la imagen de un paciente con fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad que es también conocida como gripón, mal de los rastrojos o mal de ojiguis. Llaman la atención las facies de este paciente conocido como facies de ebrio con una desorientación temporoespacial. Esta es una imagen central para intuir la epidemiología de la fiebre hemorrágica argentina. Se trata de una virosis asociada al ámbito rural de la pampa húmeda y especialmente vinculada con la zona maicera de esta región, donde habitan los roedores que constituyen el reservorio natural del virus junín. En esta imagen podemos apreciar dos roedores reservorios del virus junín. En la parte superior vemos al así denominado ratón maicero o Calomis musculinus, y en la parte inferior a un ratón de la especie Acodon azarae. Estos roedores salvajes con infección persistente crónica con virus junín eliminan el virus principalmente con la saliva y también con la orina, contagiando a roedores sanos y contaminando el medio ambiente, a partir del cual el hombre se infecta accidentalmente. En roedores silvestres, criados en el laboratorio, se ha podido demostrar la transmisión horizontal del virus junín en Calomis musculinus y la transmisión postnatal vertical, a través de leche y secreciones. Hasta el momento, no se detectó transmisión prenatal en roedores infectados con junín como sí sucede con el virus de la coriomeningitis linfocitaria. Hasta el presente, las causas de la persistencia viral en los roedores no ha sido totalmente dilucidada. Finalmente, la infección experimental de otros roedores relacionadas desde el punto de vista filogenético y ecológico con el principal reservorio, es decir, con el Calomis musculinus, permitió demostrar que en condiciones experimentales también son sensibles a la infección a Codon molinae, a Codon dolores y Calomis calidus. Este último, a su vez, es capaz de desarrollar infecciones persistentes con eliminación prolongada de virus por fauces. Y si bien esto no significa que esos roedores sean reservorios naturales, presentan un riesgo potencial que deberá ser cuidadosamente explorado en un futuro próximo. Con esta imagen deseamos rendir homenaje al entonces profesor titular de la cátedra de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Armando Parodi, quien conjuntamente con su grupo de colaboradores descubrió el virus junín. Pocos meses después, el doctor Ignacio Pirozki identificaba también en el Instituto Malbrán al virus junín como el agente causal de la fiebre hemorrágica argentina. Permitámonos compartir una brevísima reseña de ese año crucial en la historia de la fiebre hemorrágica. Había sido en mayo de 1958 que científicos de la época se vieron alertados por el brote epidémico de enfermos aparecidos en el área de la localidad de O'Higgins. Bajo la dirección del profesor Héctor Ruggiero se convocó al titular de la cátedra de enfermedades infecciosas, el profesor Humberto Ruggiero, además trae otros dos expertos, Daniel Greenway y Armando Parodi. Todos ellos, junto a profesionales de Junín y O'Higgins, realizaron el 8 de junio de ese año en el Círculo Médico la primera reunión en el país para el estudio e investigación de esta nueva enfermedad. A su vez, el Círculo Médico de Junín fundó, en 1958, el Centro de Investigaciones y Tratamiento de la Fiebre Hemorrágica Argentina bajo la dirección de Héctor Ruggiero, comisión que también estuvo integrada por los doctores Alberto Sintora, Fernando Pérez Izquierdo, Clemente Magnoni y Héctor Milani. El grupo terminó trabajando codo a codo con la comisión de la Facultad de Medicina de Buenos Aires en forma denodada y permanente. El gran nivel académico quedó reflejado cuando el doctor Héctor Milani descubrió en el sedimento de la harina un tipo de células redondas que luego llevarían su nombre, células redondas de Milani, que junto con el estudio hematológico y teniendo especial relevancia el recuento de leucocitos y plaquetas, serían pilares para el diagnóstico presuntivo. El 19 de diciembre de 1958, en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, fue Alberto Sintora quien presentó un trabajo sobre la fiebre hemorrágica argentina y junto con Humberto Ruggiero, Héctor Ruggiero, Daniel Greenway, Armanda Parodi, Clemente Magnoni, Héctor Milani y Rosario Losícero, quienes fijaron conceptos definitivos sobre lo que sería la etiología de la enfermedad, su clínica, su etiopatogenia entonces, la anatomía patológica, el laboratorio y las posibilidades terapéuticas, incorporándose así a la medicina un nuevo capítulo en la especialidad de las enfermedades infecciosas. Solamente un día después, el 20 de diciembre, el doctor Julio Barrera Oro se autoenoculó el virus Junín, y la Comisión Nacional del Ministerio estudió en él la reproducción de la enfermedad en el ser humano. Tengamos en cuenta que ya en ese entonces se conocía que aproximadamente un 25% de los afectados seguiría un curso inexorablemente mortal. Aquí podemos observar diversas partículas de virus Junín brotando a partir de membrana de células Vero E6, tal como se las observa en un estudio de microscopía electrónica de transmisión. Obsérvense el plenormorfismo de las partículas, la presencia de espículas en cada una de ellas, y los gránulos electrón densos que corresponden a ribosomas celulares. Dichas estructuras celulares son innecesarias para la infectividad de los arenavirus. Obsérvese la inyección conjuntival en un paciente con fibra hemorrágica argentina que exhibe fases de ebrio. Aquí podemos observar el enantema petequial en un paciente con fibra hemorrágica argentina. Obsérvese en este paciente la presencia de gingivorragias. En esta imagen intentaremos correlacionar los elementos de la clínica con aquellos hallazgos del laboratorio que permitirán al médico presumir la existencia de un paciente enfermo con fiebre hemorrágica argentina. Vemos que en el primer día el paciente se nos puede presentar con manifestaciones tales como la fiebre, síntomas digestivos, algias diversas, adenomegalia y el enantema recientemente observado. A su vez en el laboratorio inicialmente en la sangre es posible que el nivel del leucocito sea normal o que exista una discreta leucopenia. Es muy importante reconocer que estos pacientes tienen una eritro sedimentación baja. A su vez en la orina la presencia de esas células redondas que Milani había descubierto pueden orientar el diagnóstico. Ya el segundo día el paciente profundiza su sintomatología y puede exhibir manifestaciones tales como la bradicardia, la hipotensión, la astenia, eventualmente también mareos y anorexia. En el laboratorio ya es observable la leucoplaquetopenia, así como en la orina la presencia de células redondas de Milani y también la existencia de cilindros dialinos. Al tercer día el compromiso renal también se hace más evidente y eso se manifiesta por la presencia de oliguria, la hipotensión del paciente, la aparición de petequias y temblores y a su vez la obnubilación que hacen a esa desorientación témporoespacial a la que hacíamos referencia inicialmente. En la sangre la leucopenia y la plaquetopenia se tornan muy ostensibles y en la orina la presencia de cilindros ya no sólo hialinos sino también granulosos y de otra naturaleza. Gracias. Nuevamente ante nosotros el virus junín y su estructura de la enfermedad 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 de la enfermedad. Vamos a ver ahora cómo compatibilizamos esta imagen obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión con el esquema de su estructura en la imagen subsiguiente. Observamos aquí un esquema que representa una partícula viral de arenavirus. Vemos que se trata de una estructura aproximadamente esferoidal que contiene en su interior ribosomas, esos gránulos electrónicos densos a los que hacíamos referencia recién, y también ribonucloproteínas, que tal cual observamos en el recuadro amplificado hacia la derecha de la imagen, corresponde a estructuras de nucleoproteína y de RNA virus. Existen dos ribonucloproteínas, dado que son dos los segmentos, uno pequeño o small y otro de mayor tamaño o large, que constituyen al ARN genómico del virus. Asimismo, constituyen esta partícula la proteína polimerasa, denominada con la letra L, y otra proteína que se conoce con el nombre de Z por su capacidad de unión al zinc. Vemos en el recuadro superior izquierdo una estructura correspondiente a una espícula que está constituida por una glicoproteína de transmembrana, la glicoproteína 2, y en superficie expuesta la glicoproteína 1. Vemos en definitiva que las estructuras hasta aquí mencionadas tienen una función específica. Hemos mencionado la nucleoproteína N, que constituye per se un señuelo para las caspasas, en este caso para la caspasa 3, inhibiendo la apoptosis. La polimerasa viral, también con actividad de nucleasa, y la proteína Z, que favorece la brotación y que se la reconoce como una proteína de matriz. En esta imagen podemos observar la distribución de arenavirus en el mundo. A la izquierda se representa el análisis filogenético realizado a partir de las secuencias nucleotídicas completas de las regiones genómicas codificantes de las respectivas polimerasas. La extensión de las barras horizontales es proporcional a la distancia genética existente entre los diferentes arenavirus. Vemos aquí que existen arenavirus que infectan reptiles, peces o mamíferos. Los arenavirus de mamíferos se clasifican en dos grandes grupos, los así denominados del viejo mundo, como por ejemplo el virus Lhasa, en África, o el virus de la coriomeningitis linfocitaria, también denominado LSM, o, por otra parte, los virus del nuevo mundo, que se agrupan según su cercanía filogenética en cuatro clados o ramas, A, B, C y D. Los arenavirus del nuevo mundo, patógenos para el hombre, se encuentran en el clado B, e incluyen al virus Junín, causante de la fiebre hemorrágica argentina, los virus Machupo y Chaparé, causantes de fiebre hemorrágica en Bolivia, el virus Sabiá en Brasil y el virus Guanarito, causante de la fiebre hemorrágica venezolana. Es de especial interés mencionar la cercanía filogenética existente entre el virus Junín y el virus Tacaribe, que no produce enfermedad en el hombre. Ello, retrospectivamente, da sustento a los variosísimos resultados obtenidos en Coballos y en el primate inferior, el así llamado Calitrix Jacux, que, infectados experimentalmente para conferir protección heteróloga, frente al ulterior desafío con virus Junín, resultaron en un modelo interesante para explorar la posibilidad de una vacuna a virus heterólogo. Así lo había demostrado el grupo de la doctora Weizenbacher hace varias décadas. Estas son las principales puertas de entrada del virus Junín en el humano. Las escoriaciones de piel, la vía oral, la conjuntival y, muy especialmente en nuestro tiempo, la inhalatoria. El virus Junín penetra al organismo humano por vía cutáneo-mucosa, a través de escoriaciones en la piel, que son frecuentes en trabajadores rurales, o bien por vía de la mucosa conjuntival, oral o nasal, por la inhalación de aerosoles que están contaminados con virus producidos durante la cosecha manual o mecánica. La principal fuente de contagios son las secreciones, la orina, la saliva, de los roedores persistentemente infectados, el calome musculinum, acodonazarae y otros, que contaminan pastos y rastrojos en las áreas endémicas. La transmisión interhumana es de mínima importancia epidemiológica, aunque se han registrado escasos casos excepcionales entre parejas. En el laboratorio también es posible encontrar infección accidentalmente, ya sea por vía cutánea o mucosa, como consecuencia de accidentes al manipular animales infectados sin la adecuada protección, o por aspirar con la boca a suspensiones de virus contenidas en pipetas, una práctica que de ninguna manera debe realizarse en nuestros días al elegir las propipetas, o bien mediante la inhalación de aerosoles infectados. La infección con virus junín conduce generalmente, luego de un periodo de incubación de entre 6 y 14 días, a una enfermedad clínica caracterizada por un síndrome febril, diatesis hemorragia, leucoplaquetopenia y, como ya fue dicho, compromiso variable del sistema nervioso central. La mayoría de los pacientes se cura, pero un 15 a 20% de los casos no tratados son fatales, siendo habitual en ellos un notorio compromiso del sistema nervioso central. La enfermedad exhibe tres fases, prodrómica, neurológica hemorrágica y de convalescencia. La fase prodrómica es insidiosa y se extiende una semana luego de iniciar los síntomas. Incluye fiebre elevada, 38-39 grados, cefalea, malestar, escalofríos, dolor retroalitario, fotofobia, congestión de la conjuntiva ocular y edema prioritario, asociados a ruricundez de las facies, cuello y tórax superior, miagias, dolor epigástrico, colmareos, náuseas y o vómitos, constipación o leve diarrea. Como hemos observado en el paladar blando, es habitual la presencia de un enantema petequial con pequeñas vesículas. También, como vimos anteriormente, las encías están congestionadas y pueden sangrar a la presión leve. Es característica la presencia de petequias cutáneas en el tórax superior, las regiones axilares y los brazos. Los pacientes exhiben adenomegales cervicales y hacia el final del periodo se observa un fino temblor de las manos y la lengua, pudiendo observarse a los enfermos en estados de irritabilidad o bien de letargia. Raramente se puede documentar hepatoesplenomegalia y o ectericia. A su vez, la fase hemorrágica neurológica puede observarse en un 20 a 30% de los pacientes al cabo de unos 8 a 12 días de comenzados los síntomas. Las hemorragias y la afectación del sistema nervioso central son realmente graves. Se observan matemesis, melena, epistaxis, hemoptisis, hemapturia y eventualmente metrorragia. El compromiso neurológico comienza con un estado confusional, ataxia, irritabilidad y temblores, que son seguidos de delirio, convulsiones y coma. La insuficiencia renal aguda se observa solo en los casos terminales, luego de un periodo prolongado de shock que puede conducir a la necrosis tubular aguda. La inmunodepresión transitoria, a su vez, favorece la sobreinfección bacteriana que puede causar neumonías o sepsis. La fase de convalescencia se prolonga por uno o tres meses. Los pacientes exhiben irritabilidad, astenia, muy ostensible y trastornos nésicos, a la vez que también se puede observar caída del cabello. Luego de un periodo asintomático, aproximadamente un 10% de los pacientes a quienes administra el plasma inmune de convalesciente puede desarrollar un síndrome neurológico tardío, caracterizado por fiebre, signos cerebelosos, ataxia y parálisis de diversos pares craniales. Producida la infección del individuo susceptible no inmune, acontece la replicación inicial en los pulmones, diseminándose el virus al tejido hematopoyético, hígado y riñón. Se observa una afectación del retículo endoplasmico rugoso con la expresión de antígenos virales. Hay una afectación grave de la hematopoyesis asociada a eventos de necrosis linfoide. Las hemorragias se producen por una alteración tanto cuantitativa como funcional de las plaquetas, lo que a su vez está asociado a la infección de las células precursoras megacariocíticas. Y también dichas hemorragias están asociadas a alteraciones de la hemostasia, promovidas por el descenso de factores tales como el 8, el 9 y el plasminógeno que acontecen durante la coagulación. Existe también un compromiso endotelial que está asociado al aumento y o al descenso de los factores mostrados en esta imagen. Existe muchas veces un compromiso neurológico. No he podido documentar la presencia de virus en títulos mayores que en la sangre a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, hemos podido corroborar la presencia de complejos inmunes alojados en el endotelio capilar. A su vez, existe un aumento muy relevante de citoquinas tales como el TNF-alfa, el interferón-alfa y otras que mencionaremos subsiguientemente. Hay una disminución muy ostensible de los linfocitos TCD4 que llevan a una inmunosupresión transitoria. Ello, a su vez, favorece las sobreinfecciones bacterianas. En esta imagen, observamos cómo dos arenavirus, el de la coriomenigitis linfocitaria y el virus Junín, ingresan a una célula. Estos dos ejemplos, a su vez, son contrastados con un tercero, el SB40, un polioma virus no relacionado. Veamos que el virus de la coriomenigitis linfocitaria ingresa a la célula a través del receptor de alfa-distroglicano, en un mecanismo que es independiente de la dinamina y de la clatrina. A su vez, el virus Junín, por lo contrario, utilizando moléculas de dinamina y de clatrina, ingresa por esa endocitosis mediada por receptor hasta llegar al endosoma. Esa interacción entre el virus Junín y su glicoproteína de envoltura, específicamente hablando GP1, con el receptor de transferrina 1, permiten al virus ingresar a la célula. A su vez, dicha interacción es un blanco ideal para la acción de anticuerpos neutralizantes, que veremos más adelante, son por demás relevantes para promover la protección del individuo. ¿Cuáles son las células por las cuales el virus Junín tiene tropismo en el ser humano? Como vemos en esta imagen, son ellas las células dendríticas, los macrófagos y los linfos monoconucleares de sangre periférica. Entre ellos, sí los monocitos, aunque no las células linfocitarias. Observamos también que los megacardiocitos de médula ósea son pasibles de ser infectados por el virus Junín, como ya mencionábamos precedentemente. Finalmente, otras células perenquimatosas, ubicadas en distintos órganos, tales como el pulmón, el riñón o el hígado, y a su vez el sistema nervioso central, pueden permitir que el virus las infecte. En un intento por dilucidar la patogénesis de la infección humana con virus Junín, la doctora Carvallal, el doctor Patricio Cocio y el doctor Rubén Láguens, desarrollaron un estudio multicéntrico hace aproximadamente 40 años, investigando en el modelo Coballo el compromiso que promovía la infección por el virus Junín. En el resumen publicado en el Journal of infectious disease de la época, se indicaba que se había observado una asociación entre antígenos virales, efectos citopáticos y títulos de virus en la sangre y los tejidos linfoídos, lo cual sugería un efecto citopático del virus Junín sobre órganos linformatopoyéticos de cobayos infectados con aproximadamente 1.000 dociletales en cuenta de la cepa prototipo XJ del virus. Al cabo de 7 días de infección, todos los órganos linforreticulares exhibían títulos infectivos mayores que en la sangre, indicando la replicación en los mismos. El virus había sido recuperado de la médula ósea, de los ganglios linfáticos, ya tempranamente, a partir del día quinto, pos infección, alcanzándose los picos de título, tanto en médula como en el vaso y en el ganglio linfático, después del día décimo. Por los estudios de inmunofluorescencia, se había podido comprobar la presencia de gránulos específicos en el citoplasma de los monocitos al cabo de 7 días. En los megacoriositos también se había observado fluorescencia, pero la tensión específica de otras células linfoides no había podido ser observada. La necrosis de la médula, los ganglios y el vaso fue documentada a partir del día 9 pos infección. El efecto citopático consistía en el sobredesarrollo de las cisternas del retículo endoplasmico, de los retículos monocitos y hemiloglastos. Partículas típicas del virus junín pudieron ser observadas, mientras que las células reticulares eran gradualmente destruidas y se observaban simultáneamente eventos de necrosis en las células linfoides circundantes, lo cual llevaba a comprender un poco más el porqué de lo que en esa época se empezaba a evaluar como la inmunosupresión asociada al virus junín. En una figura del mismo trabajo, estudios de microscopía óptica de tejidos hematopoyéticos de covarios infectados con la sepa y quijota de junín mostraban que, como a la izquierda, el ganglio linfático, ya al día 9 después de la infección, exhibía necrosis del folículo cortical con numerosos detritus nucleares. Mientras tanto, a la derecha, el vaso, al día 11, mostraba que la pulpa roja aparecía compuesta de sinusoides llenos de sangre con casi no células que pudieran ser distinguidas. En la parte superior derecha observamos un remanente de lo que fue un folículo linfoide. Veamos otra imagen del mismo estudio de la doctora Carvallar y sus colaboradores. Observamos aquí microfotografías electrónicas de la médula ósea de covallos infectados con la sepa y quijota del virus junín. Arriba a la izquierda, una célula reticular al cabo de 7 días de infección nos muestra las características modificaciones del retículo endoplásmico rugoso en su superficie. Abajo de dicha imagen, una célula reticular fagocítica al cabo de 13 días de infección mostrando la presencia de lisosomas secundarios. A este respecto volveremos en una imagen subsiguiente. Vemos que a la derecha, arriba, existe una célula reticular al cabo de 9 días post infección con junín. Obsérvese la presencia de múltiples viriones que parecen estar muy cercanos a la membrana plasmática. Debajo de dicha imagen, nuevamente, y aún con mayor aumento, podemos observar la brotación de partículas a partir de la membrana plasmática de una célula reticular. En esta imagen, podemos observar que el virus junín induce la autofagia para promover su propia replicación. Corroborando lo observado por Carvallal y colaboradores, hace más de 30 años cuando documentaba la detección de lisosomas secundarios en células de tejido linfoide de cobayos infectados con virus junín, dos grupos de investigadores argentinos publicaban casi simultáneamente en 2019 hallazgos semejantes. Se puede observar a la izquierda una síntesis del proceso de formación de autofagosomas, que al fusionarse con lisosomas, constituyendo los autolisosomas, promueve la ulterior degradación de biomoléculas presentes en su interior. Determinados virus se aprovechan de la vía de la autofagia para asegurarse una adecuada plataforma para su replicación o para beneficiarse del rearreglo del metabolismo celular lipídico para tornar aún más eficiente su propia replicación. A la derecha, observamos un estudio de microscopía confocal. Se observó que las células A549, controles sin infectar, no inducen la expresión de la proteína LS3B marcadora de la formación de autofagosomas. Por el contrario, la infección con virus junín, cuyos antígenos de la nucleoproteína N se observan teñidos con color verde, promueven la expresión de LS3B, visible en este caso en color rojo. Colocalizándose con ella, el resultado es un color amarillento. Finalmente, en la parte inferior de la imagen, observamos los resultados obtenidos en los experimentos realizados con rapamicina, un inductor de la autofagia. Se puede apreciar en el Western Blood que la adición de rapamicina promovió un aumento de la expresión del antígeno N del virus junín, el que se asoció a un aumento de aproximadamente 10 veces, es decir, alrededor de un logaritmo, el título de virus junín respecto a las células controles sin tratar con rapamicina. Es esta una visión global de la respuesta inmune innata frente a una infección viral. La misma puede ser ocasionada por agentes cuyo genoma es ADNA mono o bicatenario o ARNA de igual naturaleza. Observamos aquí la presencia de sensores del tipo TOL ubicados tanto en la superficie de la célula como en el interior de endosomas. También podemos reconocer la presencia de helicasas como RIG1 y MDA5, las que interactuarán con una molécula mitocondrial adaptadora conocida como IPS1, Interferium Promoter Stimulator 1, o sus sinónimos VISA o MAFs. A través de esa interacción entre las helicasas y la molécula adaptadora se promueve la traslocación de factores de transcripción como IR3 e IR7 hacia el núcleo para a su vez promover la síntesis de interferones de tipo 1, aquí representados por el tipo beta. En modo análogo, la traslocación nuclear de las subunidades responsables de la expresión de NFK beta serán a su vez las que promoverán la síntesis de otras moléculas proinflamatorias. Observemos qué pasa cuando el interferón beta es reconocido por un receptor para interferón de tipo 1. A través de eventos de fosforilación mediados por JAK y por STAT se promueve la dimerización de estas últimas luego de su fosforilación y su asociación con un factor regulatorio de interferón 9. Ese complejo llegado al núcleo será responsable de la estimulación de genes estimulados por ese interferón. Entre los más de 700 genes que son así estimulados debemos reconocer algunos de especial importancia. Vemos allí que también las helicasas en un circuito de retroalimentación positiva son estimulados, moléculas como TRIM, reguladoras de la respuesta de huésped que inhibe la transcripción viral, la expresión de microRNAs que generarán la regulación de diversos genes, la expresión de una RNAsa que del estado latente pasará a su estado activo al reconocerse la presencia de 2,5-oligoadenilatos que a su vez, a través de dicha acción de RNAsa promoverán la degradación consiguiente del ARN blanco. La expresión de la PKR, como sabemos, se asocia a la inhibición de la traducción, la expresión de MX a la inhibición de la transcripción viral y a la regulación del tráfico intracelular, así como la expresión de ADAR y APOVEC promueve la adición del RNA, un capítulo final para la modificación de las proteínas que es lograda gracias a la expresión de ISG15. Veamos ahora qué acontece ante ese evento de inducción de interferón que acabamos de observar en la imagen precedente. Vemos aquí que los arenavirus, patógenos para el humano, son capaces de promover la inhibición de esa vía de inducción del interferón a diversos niveles. Podemos observar que no sólo está inhibida en cierta medida la inducción del interferón, sino también la vía de señalización inherente al mismo. Observamos en esta imagen a la izquierda que la nucleoproteína es capaz de promover la inhibición de la actividad de las helicasas y también promover la inhibición de eventos de fosforilación. Uno y otro serán responsables de que los factores de transcripción IRF3, IRF7 no lleguen en la medida correspondiente a traslocarse al núcleo para así promover la síntesis de interferón. A su vez, nosotros sabemos que las helicasas no sólo están inhibidas por la actividad de la nucleoproteína, como hemos mencionado antes, sino también puede serlo por esa proteína de la matriz conocida como Z. Hasta el momento, desconocemos cuál es la estructura de los virus de esta familia que es responsable de la inhibición de la vía de señalización del interferón que será responsable en última medida de que no hubiere una adecuada promoción de proteínas antivirales inducidas por interferón. En esta imagen intentaremos explorar con algún mayor detalle cómo la nucleoproteína N y la proteína Z son capaces de interferir en la vía de señalización que conduce a la síntesis de interferón. Por un lado, la nucleoproteína N tiene una acción dual, obra como una nucleasa para degradar especies de RNA viral que impedirán subsiguientemente el adecuado reconocimiento por las helicasas RIC1 o MDA5. A su vez, la misma nucleoproteína N es capaz de inhibir uno de los dominios de una quinasa vinculada a la translocación de las subunidades que permitirán que NFK-beta promueva la expresión de citoquinas proinflamatorias. A su vez, la proteína Z es capaz de interferir en el reconocimiento e interacción que debe existir entre helicasas y la proteína adaptadora YPC1 o MAPS tal cual se observa en la figura. ¿Cuál es el rol de las citoquinas en la patogénesis de la infección por virus Junín en el ser humano? Esta imagen probablemente nos ayude a reconocer este evento. Se trata de una verdadera tormenta de citoquinas donde los niveles elevados de interferón alfa de TNF alfa y de las citoquinas interleuquina 6 8 y 10 son por demás relevantes en los cuadros más graves. Esta imagen nos propone la comparación entre dos fiebres hemorrágicas una de ellas promovida por el virus LASA en el África y la otra por el virus Junín en nuestro país. La infección por el virus LASA puede tener un desenlace fatal o un desenlace no fatal. Observamos en el primer caso que la viremia alcanza títulos muy elevados. Por el contrario los niveles de interferón y otras citoquinas al igual que la respuesta T están casi ausentes durante la mayor parte de la infección ascendiendo a valores moderados hacia el final de ella. Por el contrario aquellos casos que se presentan en individuos que sobreviven a la infección nos muestran que los niveles de viremia son moderados y que existe una discreta producción de interferón y otras citoquinas y una precoz también respuesta de células T. Obsérvese que llamativamente los anticuerpos neutralizantes en esta infección aparecen tardíamente. muy por el contrario en los pacientes que padecen fiebre hemorrágica argentina con un curso fatal los niveles de viremia son altos aunque no tanto como en la infección por virus LASA pero son muy elevados los niveles de interferón y otras citoquinas tal cual lo hemos dicho promoviendo la así llamada tormenta de citoquinas. vemos que por el contrario los casos que se presentan en pacientes que sobrevivirán a la infección los niveles de viremia son más restringidos y duran un tiempo acotado los niveles de interferón son menores que en los observados en los pacientes con un curso que lleva al óbito mientras que contrariamente al observado en los pacientes que sobreviven a la infección con LASA aquí la detección de anticuerpos neutralizantes es mucho más precoz. ¿Cómo se logra el diagnóstico presuntivo de la infección por virus Junín en un paciente en quien sospechamos fiebre hemorrágica argentina? Los elementos son tres la plaquetopenia la leucopenia y un sedimento urinario patológico exhibiendo las células redondas de Milani vemos aquí en función del tiempo cómo puede hacer el médico para reconocer a un paciente infectado por virus Junín a la izquierda observamos que luego de un periodo de incubación aquí representado por aproximadamente 11 días el paciente exhibe la enfermedad clínica manifiesta que ya hemos mencionado precedentemente a ese paciente nosotros podemos abordarlo reconociendo que posee una fase virémica que inclusive antecede a la aparición de las manifestaciones clínicas es en esa etapa la fase virémica donde podremos reconocer por diversos métodos la presencia del virus podremos en nuestros días recurrir al diagnóstico molecular mediante RT-PCR para la pesquisa del ARN viral podríamos recurrir a pruebas de enzimo inmunoensayo para la detección de la nucleoproteína viral o bien a diversos sustratos para lograr el aislamiento en ellos dichos aislamientos son hoy muy poco frecuentemente empleados tras lo cual lo veremos el diagnóstico virológico puede ser realizado mediante métodos directos o indirectos consideraremos aquí los primeros la toma de la muestra puede ser la sangre o en el caso de autopsia también se obtiene a partir de vaso e hígado vemos aquí que clásicamente se habían utilizado técnicas de aislamiento con posterior identificación sean cultivos celulares o animales sensibles pero las mismas han sido paulatinamente reemplazadas por la detección de RNA viral mediante RT-PCR o también de la proteína N a través de pruebas de ELISA observamos aquí una prueba de ELISA para la detección de la proteína N del virus junín durante la fase virémica que padece el paciente en la etapa aguda de la enfermedad detengámonos unos instantes en esta publicación pionera del profesor Víctor Romanosky y sus colaboradores en ella se reportaba en 1995 el desarrollo de una técnica rápida para la detección temprana del RNA del virus junín mediante transcripción inversa acoplada a una amplificación por PCR si bien se documentó una sensibilidad del 98% y una especificidad del 76% al compararse con la conversión serológica específica considerada como gol estándar los casos de RT-PCR positivos en ausencia de cero conversión fueron atribuidos a la falta de respuesta inmune humoral de algunos pacientes más aún pruebas complementarias realizadas con 8 muestras positivas construidas artificialmente en el laboratorio de la misma manera que otras 25 muestras de sangre de pacientes con fiebre hemorrágica argentina que eran oriundas de regiones ubicadas por fuera del área endémica arrojaron un 100% de especificidad esta es la imagen de la primera publicación inherente a la detección del RNA del virus junín con fines diagnósticos los productos de la transcripción inversa acoplada a PCR obtenidos conservadores específicos para dicho virus fueron resueltos mediante electroforesis en un gel de agarosa al 2% merece destacarse que para la obtención del RNA se utilizó isotiocianato de guanidinio un agente caotrópico capaz de inactivar no solo RNAs sino también la infectividad viral lo cual fue de especial ayuda para la bioseguridad del transporte de las muestras finalmente merece destacarse enfáticamente que el médico debe tener en cuenta la conveniencia de utilizar por ejemplo citrato de sodio al 0,38% de concentración final como anticoagulante dado que el uso eventual de heparina inhibe la reacción de PCR dirijamos nuestra atención ahora hacia el diagnóstico indirecto el mismo tiene por objetivo la detección de anticuerpos mediante diversas técnicas sean ellas las de inmunofluorescencia indirecta para una pesquisa rápida o de cero neutralización el objetivo en ambos casos es la búsqueda de la conversión serológica en muestras pareadas una de ellas obtenida a partir de la etapa aguda de la enfermedad y la otra al cabo de 2 a 3 semanas entendemos por conversión serológica el aumento de 4 o más veces el título de anticuerpos respecto a la primera de las muestras también se acepta como tal el hecho de obtener un resultado no reactivo en una primera muestra y reactivo en la segunda observamos aquí el resultado de la infección con virus cunin obtenido a partir de un stock del laboratorio se pueden visualizar múltiples focos de células vero con alteración de su morfología ejemplo redondeamiento pignosis etcétera con este stock viral se realizará la prueba de neutralización en la que luego de incubarse una hora a 37 grados con el suero problema se sembrará dicha mezcla en otro cultivo celular y se inferirá la presencia o ausencia de anticuerpos antijunin en la muestra incógnita a partir de la observación de dicho cultivo en el que la ausencia de efecto citopático implicará la existencia de anticuerpos neutralizantes en el suero problema del paciente he aquí lo antedicho la presencia de anticuerpos antijunin en el suero del paciente han neutralizado el stock de virus del laboratorio dichos anticuerpos específicos en el suero del paciente confirman el diagnóstico etiológico de la infección por virus junín esta es una inmunofluorescencia indirecta para detectar la presencia de anticuerpos antijunin en el suero de un paciente dicha prueba se realizó utilizando como sustrato células VHK baby hamster kidney persistentemente infectadas con virus junín las que se incubaron durante 30 minutos a temperatura ambiente con suero del paciente luego del lavado con solución tamponada de fosfatos se adicionaron anticuerpos anti-gamma globulinas totales humanas obtenidos en este caso en conejos y que fueron marcados con isotiocianato de floreceína procediéndose subsiguientemente a la incubación de las células así tratadas durante 30 minutos y luego al último lavado la imagen fluorescente obtenida al microscopio muestra gránulos citoplasmáticos que revelan la interacción entre los anticuerpos anti-junín del paciente y la expresión de antígenos virales por las células BHK dicha interacción se pone en evidencia por la adición de los anticuerpos florecentes anti-gamma lobulina humana es de destacar que los títulos de anticuerpos anti-junín obtenidos por inmunofluorescencia no son necesariamente idénticos a los obtenidos por neutralización por favor sírvanse rever el esquema de diagnóstico exhibido precedentemente ello tiene especial relevancia al momento de seleccionar las bolsas de plasma de convalesciente para administrar como terapéutica a individuos infectados con virus junín en esta imagen podemos documentar cuál es el área endémica de la fiebre hemorragica argentina como se mencionó precedentemente en la década de 1950 el área afectada superaba los 16.000 kilómetros y la población potencialmente expuesta alcanzaba los 268.000 habitantes del noroeste de la provincia de buenos aires desde entonces esta superficie se expandió a las provincias de córdoba santa fe y la pampa incrementándose la misma desde 1963 hasta 1975 unas 5 veces actualmente abarca una superficie de unos 150.000 kilómetros cuadrados con una población a riesgo estimada en unos 5 millones de habitantes la fiebre hemorragica argentina presenta una incidencia estacional con un pico en otoño abril mayo junio que coincide con las cosechas de maíz y de sorbo dicha incidencia está a su vez relacionada con el aumento de la densidad de roedores lo cual favorece el contacto del trabajador rural con los reservorios infectados la mayor incidencia en trabajadores rurales es decir varones entre 20 y 40 años es debido a una mayor exposición al virus por la índole de las tareas agrícolas dentro de las áreas endémicas existen variaciones en la incidencia de la enfermedad de año a año de acuerdo a las zonas también se han observado variaciones en la incidencia global de esta enfermedad que fue aún mayor durante los primeros 15 años desde su aparición registrándose una significativa disminución en las subsiguientes décadas pero más pronunciadamente desde la institución de la vacunación con cándid 1 en áreas endémicas las especies de roedores que se han capturado persistentemente infectadas son calomis musculinus un 28% es decir el principal reservorio calomis laucha el 20% y en menor proporción acodo nazará y musculus sin embargo en zonas alejadas del área conocida como endémica también se han capturado roedores infectados en 1983 en Pila provincia de buenos aires se capturaron acodon infectado y se demostraron infecciones subclínicas en pobladores que no habían abandonado esa zona en ocasión alguna otras encuestas serológicas demostraron que las infecciones inaparentes o subclínicas ocurren en aproximadamente el 4% de los residentes en las áreas endémicas mientras que el 96% restante de la población continúa siendo susceptible las causas de estas infecciones inaparentes se desconocen aunque debe tenerse en cuenta que las oportunidades para la transmisión del virus pueden cambiar por ejemplo en las epidemias iniciales la enfermedad afectaba a trabajadores en la cosecha del maíz coincidentemente los campos de maíz presentaban mayor densidad de roedores reservorios que los campos de soja u otros cereales de allí que se postulara la necesidad de favorecer el cultivo rotativo de soja y girasol para contribuir a un control ecológico de la fiebre hemorrágica sin embargo son muchos los factores que deben tenerse en cuenta por ejemplo además del principal reservorio calomio musculinos existen otros que o bien están infectados en la naturaleza codonas areae o bien pueden serlo potencialmente ya que se ha demostrado la infección experimental en ellos esto significa que hipotéticamente el área endémica actual podría extenderse a otras áreas cuando ocurran cambios en los cultivos u otros factores climatológicos que favorezcan el aumento de roedores reservorios y se facilite la exposición del hombre a los mismos los roedores se reproducen desde los meses de primavera hasta principios de otoño la mayor densidad de los mismos se registra a fines de verano y otoño época de cosechas decayendo en invierno debido a las heladas y a la falta de cobertura vegetal la actividad agrícola puede modificar la cantidad de roedores así en zonas endémicas donde se habían realizado cultivos intensivos de maíz se demostró un aumento de la densidad de calomis y disminución de los sistemas ecológicos de control de los mismos tales como las especias predadoras aves mamíferos silvestres y otros roedores competidores debido a ello se ha sugerido la rotación de los cultivos y el pastoreo intensivo de los campos antes de cultivo como un método para disminuir la cantidad de calomis musculinos estos son los datos epidemiológicos de la fiebre hemorragia argentina registrados en el año 1979 podemos observar que el área expuesta rondaba aproximadamente los 100.000 km2 que la población a riesgo ascendía aproximadamente 1.200.000 personas y que en ese año se registraron 330 casos era conocida en la época el rol principal que como reservorios del virus ejercían dos crisétidos el calomis musculinus y el calomis laucha los que con su saliva y su orina contaminan los rastrojos veamos ahora que nos deparan los datos registrados en el año 2018 respecto a los guarismos anteriormente mencionados en ese año la población humana expuesta ascendía aproximadamente 5 millones de individuos y si bien los casos notificados fueron 239 los confirmados solo ascendieron a 7 en esta imagen podemos observar el registro de casos notificados de fiebre hemorrágica argentina a lo largo de los años en la década de los 80 los 90 y en comienzo de este siglo observamos que hasta la institución de la vacuna Candid 1 contra la fiebre hemorrágica argentina el número total de casos oscilaba en el orden de los cientos de ellos anualmente fue a partir de la institución de la vacuna Candid 1 que dicho registro disminuyó drásticamente a partir de entonces lo cual se mantiene hasta nuestro tiempo esta es una gráfica complementaria a la de la imagen anterior vemos aquí registrados los casos de fiebre hemorrágica ya sean que fueron notificados o que también hubieran sido confirmados observamos que desde la década de los años 50 hasta el presente los brotes epidémicos anuales tuvieron oscilaciones que como decíamos en el último tiempo estaban rondando el orden de los cientos de casos pero que en el inicio de los brotes epidémicos alcanzaba inclusive a superar los 3.000 casos anuales vemos aquí que nuevamente con el inicio de la vacunación decrecen drásticamente el número de casos notificados así como también el de los que son confirmados esta tabla complementa los datos consignados en el gráfico de la imagen anterior vemos aquí el registro de casos confirmados entre los años 2012 y la semana 43 del año 2019 ello corresponde al registro del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación observamos que el máximo número de casos confirmados aconteció en 2013 mientras que el mínimo que fue de 7 casos ocurrió en 2018 estos casos confirmados de fiebre hemorragica corresponden a individuos que no habían recibido la vacunación correspondiente para prevenir la fiebre hemorragica argentina esta imagen nos muestra en los extremos superiores de la misma a dos de los principales investigadores argentinos que estuvieron involucrados en el desarrollo y la subsiguiente evaluación de una vacuna atenuada para prevenir la fiebre hemorragica argentina el doctor Julio Barrera Oro y el doctor Julio Isidro Maistegui el primero desarrolló el inmunógeno vacunal en un laboratorio de Estados Unidos documentó su inocuidad en monos resus y la probó subsiguientemente en sí mismo y en un reducido grupo de voluntarios norteamericanos subsiguientemente dicha vacuna fue sometida a una evaluación a campo durante dos años epidémicos la que fue monitoreada por el doctor Maistegui se realizó entonces un ensayo prospectivo doble ciego aleatorio placebo control para determinar la eficacia de la vacuna Candid 1 para ello se inocularon 3255 individuos provenientes de diferentes localidades del área endémica con la vacuna Candid 1 y un número semejante de individuos de dichas zonas recibió placebo en todos los casos la administración de vacuna o placebo se mantuvo desconocida al momento de su aplicación pero era registrada cada dosis administrada con un código individual al cabo de dos años epidémicos se procedió a decodificar dicho registro documentándose el número de enfermos de fiebre hemorragica argentina observado entre quienes habían recibido la vacuna o el placebo mayúscula fue la sorpresa y la desazón entre los investigadores y el personal de salud cuando se observó que el primero de los 23 individuos que habían padecido la fiebre hemorragica durante el periodo de observación del estudio correspondía a una persona vacunada con la cepa Candid 1 para satisfacción de todos los presentes los 22 casos subsiguientes correspondieron a individuos a quienes solo se le había administrado placebo esto determinó que la eficacia de la vacuna para la prevención de la fiebre hemorragica argentina fuese del 95.5% superando los estándares de excelencia requeridos por la organización mundial de la salud en esta imagen observamos la historia de la obtención de la vacuna Candid 1 a partir de la cepa prototipo XJ aislada en 1958 por el doctor Parodi en la cátedra de microbiología vemos que a través de sucesivos pasajes en cobayos en cerebro de ratón y finalmente en células fetales de pulmón de monoresus se pudo lograr el cambio de la virulencia inicial hasta llegar a esta vacuna Candid 1 que era atenuada tanto para ratones como para cobayos estudios de secuenciación nucleotídica documentaron que un aminoácido ubicado en la posición aminoacídica 427 en lo que es la glicoproteína 2 de la envoltura viral exhibía un cambio en la cepa Candid 1 donde el residuo habitualmente encontrado en otras cepas de fenina narina era mutado hacia isoleucina ese cambio se sabe hoy es responsable de la atenuación de la vacuna Candid 1 según el calendario nacional de vacunación de la república de la república argentina la vacuna atenuada Candid 1 debe ser administrada a partir de los 15 años en una única dosis a residentes o trabajadores con riesgo ocupacional en zona de riesgo y que no hubieran recibido anteriormente dicha vacuna en 2019 se administraron 185 mil dosis las mismas son elaboradas en el instituto nacional de enfermedades virales humanas doctor julio isidro maistegui ubicado en la localidad de pergamino provincia de buenos aires como se mostró en la imagen precedente una única mutación en el aminoácido 427 de la glicoproteína 2 donde la feril alanina es sustituida por isoleucina es responsable de la atenuación de la cepa vacunal ello eleva la posibilidad de que un único cambio aminoacídico pudiera promover la reversión a la virulencia de dicha cepa consiguientemente investigadores de Estados Unidos caracterizaron una interacción genética entre subunidades de la glicoproteína precursora la que evolutivamente forzara la retención de aquella mutación la incorporación de una segunda mutación en la glicoproteína precursora a nivel del péptido señal tornaba más estable a la glicoproteína 2 cuando el residuo de aminoacídico en posición 33 donde la alicina era sustituida por serina promovía una mayor estabilidad de la estructura y consiguientemente minimizaba el riesgo de reversión e incrementaba la seguridad de esta así llamada vacuna candiduno de segunda generación sustentado en los estudios pioneros que habían desarrollado los discípulos del profesor Armando Parodi en la cátedra de microbiología de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires el doctor Julio Maestegui concluyó que la administración de plasma humano de convalesciente de fiebre hemorrágica argentina es una eficaz terapéutica con una dosis de 3.500 unidades terapéuticas por kilo de peso dentro de los primeros ocho días de iniciada la enfermedad una eventual complicación que acontece en aproximadamente el 10% de los pacientes que reciben esta terapéutica es la aparición de un síndrome neurológico tardío estudios recientes documentaron que el plasma de convalesciente de individuos previamente infectados por virus Junín contiene anticuerpos neutralizantes dirigidos contra la glicoproteína 1 y específicamente contra el determinante que es responsable de la unión al receptor celular a modo de síntesis para concluir podríamos mencionar que la fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad hemorrágica causada por el virus Junín un arenovirus transmitido por roedores del campo el diagnóstico presuntivo de la enfermedad se asocia al leucoplaquetopenia y a la presencia de células redondas en orina el diagnóstico etiológico puede realizarse tanto por métodos directos durante la fase virémica por ejemplo una RT-PCR para detectar el RNA viral o una ELISA para hacerlo con la proteína N o mediante métodos indirectos indagando la presencia de conversión serológica entre dos muestras pareadas de suero existe una vacuna atenuada CANDID-1 que es eficaz el tratamiento con plasma inmune de convalesciente de fiebre hemorrágica argentina es eficaz para disminuir la mortalidad si se administra dentro de los primeros ocho días de enfermedad ya que contiene anticuerpos neutralizantes para el virus Junín enän en 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 Gracias por ver el video.